En el centro de la ciudad, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Coahuila, José Francisco Aguilar, declaró que ya fue autorizada la licitación luego de que la dependencia recibió la petición por parte de los encargados de esta iglesia. A nosotros nos vinieron a solicitar, eso lo vio una de las personas arquitectas, un arquitecto perito, llegó la solicitud para intervenir las torres de San Juan de Puebla, que están degradando, si las vemos ya ven que están las dos torrecitas que están ahí, y se hizo el estudio con los arquitectos, se vio el tipo de trabajo que se le quería realizar y se le extendió la licencia, yo creo que debe estar en estos días por ejercerse ya el trabajo. El detalle es que hay que recordar que además de que lo liciten y que la gente va a trabajar, hay que endamear primero, hacer las cuestiones de seguridad, revisar el tipo de material con lo que se va a hacer, además todo eso obviamente será bajo supervisión de la delegación, con los compañeros arquitectos que revisarán. El instituto no hace obra. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz para RCG informó, es Saúl García.